Llegaste desde New West con tu hermosa barba No eras ningún ladrón y me robaste el alma Siempre yo repito, por favor, que hombre Me ayudó a esa boca y también a Banfield A Diego Rivitaste contra los vallenses Y a los bolivianos le clavaste cinco Mi amor, tus lecciones me dejaron de importar Por mí no juegues nunca, pero dos posar Acá tenés mi jornachota, tátalo Por amarte así, qué facha tiene Nacho y qué tremendo cuerpo Cristiano al lado tuyo me parece muerto Yo sigo aquí gritando, hombre, definitivo Por amarte así, qué suerte tiene, vos te quedó De los dos más, que envidia que le tengo al sicario roja Comparte en el vestuario y te ven pelotas Por amarte así, por amarte así Llegaste desde New West con tu hermosa barba A millones de bocas vos dejaste mudas Y ahora varios culos tienen muchas dudas Un heterosexual TV se queda pensando Acaso este hombre me está interpelando Porque si no soy gay, ahora estoy al palo Mi amor, tus lecciones me dejaron de importar Por mí no juegues nunca, pero dos posar Acá tenés mi jornachota, tátalo Por amarte así, qué pocho tiene Nacho y qué tremendo cuerpo Cristiano al lado tuyo me parece muerto Yo sigo aquí gritando, hombre, definitivo Por amarte así, qué suerte tiene, vos te quedó De los cojas, qué envidia que le tengo al sicario roja Comparte en el vestuario y te ven pelotas Por amarte así, por amarte así, por amarte así Gracias por ver el video